¿Qué es la propuesta de la OEA? El presidente de la república da por aceptado al vocero. Eso quiere decir que la OEA no cambió de parecer, que quien se vio obligado a cambiar de parecer fue el gobierno. Pero no debíamos de ver eso como malo, sino que debíamos de verlo como bien. Que al fin el gobierno se dio cuenta que es necesario darle seguimiento al trabajo que inició el vocero anterior. Y eso yo creo que la sociedad, que el país en general debe tener esperanzas. Que la MASI va a seguir su trabajo con un vocero que tiene alta credibilidad en el trabajo que ha desarrollado fundamentalmente como juez. Yo siempre digo, mire, como estamos en un mes político, esperamos un vocero de la MASI de origen brasileño que venga a romperla. Porque la sociedad eso quiere. En la década del 60 traíamos jugadores de Brasil para mejorar nuestro fútbol. Hoy traemos jueces de origen brasileño que esperamos que sea para mejorar la aplicación de la justicia. O sea que esto significa entonces que ya en Honduras no se cuenta con institucionalidad o tiene que buscar la forma de cómo... Es otra cosa muy importante que usted está diciendo. No es suficiente que venga un vocero de la MASI a profundizar el trabajo de la justicia. Sino que los hondureños debíamos de aprovechar estas enormes debilidades y deficiencias para que por iniciativa propia hondureño construyamos otro tipo de institucionalidad. No solo de la justicia, sino una nueva institucionalidad política. Que construyamos unos nuevos partidos políticos, tal vez sin cambiarles el nombre, pero partidos con otra visión, con otro compromiso. Que les arrebatemos la conducción de los partidos políticos a aquellos dirigentes que han desprestigiado los partidos por ponerlos al servicio de los intereses de ellos y no los intereses del país. ¿Debería temer la clase empresarial con el nombramiento de un juez considerado de línea dura y que incluso comenzó a juzgar al expresidente Lula? Pues yo creo que todos estamos sujetos a sospechas y a juzgamientos dentro de este país. Hay que recordar que los sectores privados han sido fundamentalmente tributarios de las campañas políticos electorales en nuestro país. Y uno no sabe en base a qué compromisos lo han hecho algunos empresarios con relación a otros. Pero yo creo que no debíamos de adelantarnos, sino que debíamos de dejar que el aparato jurisdiccional del Estado, con el apoyo de la MASI, trabaje y actúe y llene las expectativas que a este momento tenemos los hondureños. Mire, en términos generales, nosotros estamos en un momento que no es suficiente estarnos inculpando. Como algunos sectores entienden que si usted lleva gente de libre hay que llevar del Partido Nacional y hay que llevar del Partido Liberal. Vea, eso no debía de alegrarnos en sí. Puede hacer que la gente sienta indignación y crea que con eso solucionamos los problemas del país. Nosotros hemos venido acumulando problemas en la sociedad que a este momento pareciera que están explotando. Pero que la reacción ante estos problemas de los que ejercen funciones políticas todavía no se ve. Tienen una visión de que estamos pasando por una tormenta y que esa en algún momento va a cesar. Yo creo que no, mire. Yo creo que el sistema judicial está colapsado y estamos obligados como sociedad a, diría yo, hacer un recuento de lo que hemos cometido, las debilidades que tenemos, pero también aprovechar las grandes oportunidades para fundar una nueva institucionalidad. ¿Usted cree que con la actual clase política tendrá la catadora moral para ser ese constructor de nuevas instituciones? Vea, yo tengo mis dudas hoy en día si en Honduras existe realmente clase política. Mire, la clase política es un conglomerado, por lo general, de personas que tienen compromiso con el origen, desarrollo y transformación del Estado y de la sociedad en general. Hoy usted ve personas que ejercen funciones políticas que hoy están y mañana no están. Son gente que usted no la conoce. Entonces, esa debilidad tenemos, o sea, que la vieja clase política pareciera que abandonó su trabajo y dejó a nuevos sectores de población que poco o nada compromiso tienen con sus familias por el arraigo que puede tener con su familia y con el Estado como tal. Finalizo con esta pregunta. ¿Cuál debería ser una nueva propuesta para refundar incluso una nueva clase política? Ah, mire, yo creo que la propuesta debe ser que los partidos como tal, que son las instituciones creadas para poder accesar al poder, deben ser sometidos internamente a una crítica fuerte, miren, para conocer ellos cuáles son sus debilidades y replantearse una nueva reingeniería en esas organizaciones políticas. Gracias.